jugamos dos o tres mystery que ahora es temprano, falta la palabra sí, pero hay que comprarle el paso, ¿verdad? vamos a ver vamos a ver Entonces, a toda parte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que no entendí es... Vamos a sacar los skins esos de... B-pop. Ya voy B-pop. Sí, ya me dieron a Green Hell. Vamos a ver. Que se... Que se grupen. Si se grupan conmigo podemos hacer algo. Ya, pero siento el... El movimiento está muy rápido. Como no juego esto hace tiempo estoy bien perdido. Siento el movimiento muy rápido. Estoy... Bien bacalao. Vete... Vamos allá. Vetele, vetele, vetele. Hostel. Mataron a uno de ahí. No hay. Hay... Cuatro. ... No hay. No se... Esta es Sniper, es una mierda. Esta mierda de Sniper, yo no la... Ah, pero ¿por qué no hace trepo? Vamos. 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 Oh, eso fue a la derecha Esta mierda ese ulti, esta mierda de ulti me, me odio a Ripper, se jaltó ahí Este yo lo uso un poquito Tenemos dos, porque hay quien disparo que no fui yo, si tenemos dos ¡Vamos! 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 Oh Oh Póngame Póngame RIP El está ahí defendimos, pudimos defender, pudimos defender, pudimos, pudimos ir, por lo menos, si cuando se jaltó ahí cuando el ulti, de hecho él estaba entremedio todo el mundo, de hecho ahí, el ulti, se jaltó. No hay nadie conectado. Seguimos jugando Rank y de Misterio para que salgan random. Dímelo, dímelo, ¿dónde está? ¿en YouTube? Sí, está en YouTube ahora. Vamos a ver cómo he tañado aquí. Mira, me dieron por lo menos todo. Era estrategia. Iba a jugar Fortnite un ratito, pero está una actualización ahí. De hecho, tengo que mojar perlejuegos para que baje. Pero me puse a jugar esto en lo que da la hora un ratito. Mira, tengo aquí a Baby Yoda. Vamos allá, vamos a ver. Esta partecita, si no juegan bien en grupo, es media jodona. No hay nadie más aquí. ¡Ah, me jodí! ¡Ah, me jodí! ¡Cabrón, no había nadie más aquí en la pelea! Ah, ok, ok Coño, pues dame cheque ¿Están ahí andando en Twitch? Sí, ahorita parece que estaba Dropeando mucho Yo creo que ya se agregó un poquito Pero me sale que estaba dropeando mucho Fíjate, yo sé que estoy esperando A ver si por YouTube Por Facebook Este Estoy esperando a ver si Ok, ok Sí, nada, queda tiempo, queda tiempo Ay, mierda, debí de tirarle el ulti Mira, le faltaba un poquito Por no tirarle el ulti Que mierda, mierda También que estaba Ah, esta Esta sí que Da duro, pero yo no la sé usar Esta mierda Vuela Diablo, de un tiro ¿Quién me mató? No, no puede ser Dame de ver Era un headshot De uno nada más De uno me mató Me quitó Fuete pa'l carajo Oye No Ibleire Aóle 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 Me jodí, me jodí, no llegué donde la sniper la ha cogido, yo creo, si el hiper la ha cogido, no nosotros ahora, muy bien, muy bien, muy bien, me quedé cortito, a este cabrón yo no lo sé. Bueno, jopeta mierda. Aba, a la tirada. Bueno Ay me jodí Me jodí, me jodí No cambia tiempo a healing Y cojan ese bastión y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Seguimos con un buen healing No, 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 no Esto aquí me lo voy a coger ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos para allá! ¡Vamos! 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 la diva que hizo. No, la jugada mía fue mejor. Con esa madre. Qué minuto de me ver. Ya mismo vamos para el draft. Media horita, media horita. Vamos a enviarle el link, dale, apoyo, que me dio este abujillo ahí. Esta parte yo no me la sé. Esta parte... Ah, ok, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ok, ya sé cuál es el link, dale, 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 dale. ¿Cómo? El hiper estaba detrás de nosotros. Dios, este está no los vio. El hiper se... ¡Cógelo! Ay, merdita. No va a caer en eso. No hay nadie ahí. Yo tengo que quedarme atrás. Depende de lo que me salga, porque esta gente ya no están... Estamos peleando fuera del spot. Del punto que hay que coger. Que los mataron a dos. Mira, nos dieron dos... Cabronas de estas. Ya ves que tienen dos tanques. Conveniente. No. Ya. Esa puta tía Tiene que darle a la habilidad Dímelo, dímelo Que es la que hay Josh Estamos aquí jugando a un gatito Es lo que da la hora Porque Esto está Falta todavía Media horita más Que no me den a la sombra Porque eso sí que es terrible Malísima puzzle Este es de los tanques más duros Pero es nuevo Y yo no lo he usado mucho Que no Estoy medio perdió con él A ver si la he hecho A ver si la he hecho Me quedé cortito Están ready Están ready Para el draft Tampoco meto el coco Tenemos El hamster también Tanque Y ¿Vamos? ¿Vamos a poner El Tampoco meto Gracias ¿Vamos a poner A ver ¿Vamos a poner Opa, que se jodió Chill Uy, tienen dos hamsters Ya, le dieron otro senyata Buena Carga, carga esta mierda Uy, ay no me tire el healing Ah, es que había un hamster atrás, no lo vi Que mierda De hecho me las pegó todas Cabroncito ese Ya lo de tres mil le daño hay en ese gatito de ahí Ya lo de tres mil le daño hay en ese gatito de ahí Ya lo de la cogieron, entonces se jodió Ya lo de la mierda Me he pinchado ahí Me dieron la pedra del si Ah, fue que ahí brincó Fue por eso fue que me quedé en cagado Este healer No se pate en cagado Pane las mierdas mina estas Ay, nos jodimos Llegué para morir, que mierda Oh, son las ocho y media Está todo el mundo muerto del equipo Al cabroncito le salvaste la vida Bueno Vamos 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 a tener ese cabron Necesito echar para atrás Healing, healing Any healing Seguían algún healer Aquí Ay, mierda No apreté el ulti Sí, sí Lo tiré, lo tiré Está bien, no lo perdí Bueno, qué suerte, qué suerte, qué suerte que no lo perdí Diablo, eso fue una suerte Eso fue una suerte Ahora vamos a chequear el... Yo creo que es healing, sí, healing Healing El damage Esto que hace Como un brinquito Ah, lo tiré malísimo Ay, me tiene esa mierda Ay, mierda Ay, qué leche Necesito... Pero, ay, ¿dónde el caro lo tiré? A ver Ay, aquí el caro me dio Hay que cogerle el punto Hay que cogerle el punto Vamos Ay, te acajaste Ay, no lo que dura tiempo Ay, no lo que dura tiempo Ah, no lo que dura tiempo Terecha, terecha Ah, no quiero darle al punto Ay ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ya le metieron fuetas a una y 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 falle donde se metio la cabroncita esa ahhh acasele el bloqueo, le di dos veces que bruto soy me cago en la O ya ya oído ya bien me dieron alguien mejorcito de uso mejor pero es lento lento lentísimo es lo que llevo allá ya tienen dos faras y y ahhh le di al botón de que que se cubre no lo cogió que como quiera metiendo el gancho que el gancho yo creo que el gancho no se cancela con él con lo que absorbe ¡Gracias! 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 ¡Uy! Hay quien que mate la jodida Farah, esa, puñales Lo tengo que tirar antes, lo tengo que tirar antes Si no matan a esa Farah, chacho, nos va a coger Nos está haciendo mierda Vamos a agarrar que el brinca alto ¿Pero? No hay agua, no hay fuego. Buena, por fin, puñeta. Buena, por fin. Buena, si no mataban la fara, esa. Si, el tipo nos curó un par de veces la mierda esa de Flor. Nos salvó la vida un par de veces. Yo grabé y cuarenta y cuatro. Me lo faltan quince minutos. Vamos a darle aquí a Be Right Back en lo que. Gracias. 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 Muchachos. Gracias. 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 Teemo. Escobar. Teemo. Vamos a chequear. Que estén en el orden que es. Ahí cuimos el cartel. Nick de Devil Raze. La Fundación. Bobo. Josh. John Erli. Los Matadores. Los Patrulleros. Que es John El. Rey de la Esperanza. Teemo. Que es los Crazy Capo Jr. lea. Lea. Yo creo que hay unos cuantos que se van a ir la Autopic. Porque el cuño mío yo creo que trabaja ahora también a las 9. Quería ver si podía poner musiquita de fondo. De las que no tienen este copyright. Déjame ver si puedo bajar aquí. El App Store, el App Store, App Manager. Ah, pero la Administración y la Muñoz, sí. Voy a poner un poquito de chill, como si. De meditación, de lo-fi. R&B, rock. Voy a poner un poquito de rock. Ahí está, ahí estamos. Yo creo que no se escucha tan duro. Pero yo tengo esto bajito. Voy a escuchar un poquito de musiquita ahí en lo que hacemos el draft. Vamos a ver, era para mi pick. Está disponible, Orson, Álvarez, Harper. No sé, vamos a ver. Ah, Yamamoto, para no... Está demasiado de alto de rankeado. Está demasiado de alto de rankeado. Para mi entender, porque el tipo no... Alguien que no ha avanzado todavía. Eh, llegó Jonel por ahí. Dame a enviarla a Pache, a ver si Pache se conecta, para que vacile por ahí un gatito. Este... 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 voy a joder escuchando un ratito oye muchachos en ese link voy a estar haciendo un draft en vivo si quieren coger clases de como draftear pueden entrar en confianza esta por ser la primera es gratis las próximas se cobran vamos para allá la cuña el primer pick es Antonio me huele ese es bostoniano pero no hay nadie de Boston cerca yo creo que se lleva acuña acuña o vets posiblemente viene hombre cuantas rondas son 24 creo como siempre 24 este jugadores 24 pero a la derecha hay que no sale en el de esto porque tengo zoom dame a regular esto aquí espérate esta bien porque aquí no sale mi mi watch list bueno pero va a salir yo me conecto al live cuando llegue a casa dale papito este con cuidado por ahí que la calle está está malo está malo el timo me escribió por poco no llega armando el columpio quien se fue acuña primer pick bobby wick segundo bobby wick también estaba demasiado de alto rankeado hasta ahora no hay ninguna todo el mundo se está yendo por los tops hasta ahora veo jorge me sale que no está ahí drafteando me sale auto pick no sé si se durmió corbin carol hasta ahora me salen tres manuel también está auto pick o fue que se salió después que cogió uy vaporor special striders los matadores juan soto yo no sé quien diablo yo voy a coger viene el callao dímelo 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 pache la que hay este el break de la esperanza dale timo quien te va a llevar a otani bateador bryce hyper ella se llevó a harper orson oh mira este va a ser auto pick le va a coger a toker tatis otani y turner son los primeros dos que los primeros que llevan se llevaron a tatis ella y los peseteros se va a llevar a otani obligado tachera otani obligado pero yo como soy un loco me voy a llevar a josh ya pero es que los dos están lastimados me cago en la base y me llevo a josh y a me voy a llevar a josh un yankee por este diablo a josh y a álvarez que tiene álvarez me voy a llevar a álvarez olvídate yo soy un loco me voy a llevar dos power girer en esto a josh no lo había trasteado este año en ninguna de las ligas lo tengo en una aquí pero no lo había trasteado este año pachea quien te llevaste vamos a ver aquí estás llevado bobo tron llegó llegó bobo se llevó a jameire ahora el pache me gusta me gusta jameire un pick 17 no está mal no sé no sé por qué no me sale mi live acá aquí ahora tengo que darle el live aquí no sé qué caro ahora pasó estaba como pausado los patrulleros los patrulleros de jones yo creo los matadores mario albis voy a volver a mi a mi estrategia normal un que gary 23 un buen pick ponerle llamamoto oye llamamoto llegó hasta el 24 estaba yo creo que más bajito ¿verdad? alonso no estoy pendiente de la lista aquí que se llevó ahora Zack Wheeler Escobar buen pick 27 vamos a el tubo de jero tengo el poder de aquí de de la fuerza a ver si Pablo López Luis Robert Vladimir coño Vladimir 29 es que Vladimir ha subido los ponches y el año pasado tuvo una temporada malísima pero si viene cariente es tremendo pick Josh con castillo en el 33 Bichet con Erly coño con Erly se ha llevado yo creo no se llevó Mario se llevó buen pick coño falta mucho pick para el mío todavía por lo que veo me voy a joder a los arena ese llorel le gusta le gusta a los arena si no es a los arena hay yandy día siempre guasamán timo ese pick siempre timo el clásico de timo ese pick yo creo yo creo que estaba tenía el teléfono volumen se está escuchando el doble michael harris yo creo que esto es auto pick si no me ve el auto si auto pick diablo no me han dejado nada no me han dejado nada a mí los peseteros yo creo que yo creo que yo no escoge a doris garcia ya lo que se está cogiendo son maceteros me voy a llevar a rushman cárceles importantes a rushman y un pitcher que es confiable más free no lo que has cogido ahí son maceteros nada más chacho a dolly a rozarena no me acuerdo cuál fue el primer pick ahora tengo que esperar un cojonal para que me toque sacarle corisil ya lo sigue todavía estaba por ahí yo no me fijé corisil pache pache se llevó así él si ya abramos queda queda por ahí este talento escondido a rozarena a devil a devil y frima ok y quién fue que se llevó a dolly garcia yo pensé que había sido tú a los peseteros fue capo yo creo que fue el sugar los matadores te llevaste a nola ahora a iron nola el sugar saludos a los que están por ahí pueden comentar si está pache es una liga del tercer mundo no entraste le cogiste el miedo a pache dice pache que le cogiste el miedo dice que como te ganó en la vieja el league no quieres jugar más con él de hecho todavía faltan 17 picks para que me toque a mí esto está triste de aquí de aquí a que me toque ya se llevaron todo cheese home si aunque se agarraron un buen speed bueno fíjate este cheese home es bueno a mí me gusta el flow que tiene utarix cubal buen pick con el 55 tremendo pick peralta valde oye llegó el home de los pitchers del mundo se está llevando pitchers eso no me gusta Cody Bellinger hasta ahora yo tengo en mi equipo a Rochman Josh Álvarez y Fritz entra entra yo tengo tú tienes envíame tu envíame tu disco yo tengo disco para que hable ahí lo que tú quieras vamos a buscar aquí disco este para añadirte el que quiera que tenga disco se puede unir y hablar este estoy abriendo el disco envíame envíame tu 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 code oh yo te envío por whatsapp la invitación al servidor mío yo te envío a ver si te puedo enviar por whatsapp la invitación dame dame me apoyen mi hijo dice por ahí dame salirme de aquí un momento el chat no lo estoy leyendo ahora para buscar el discord para envíártelo por whatsapp me perdí aquí lo que se han llevado blake snell logan gilbert me toca a mi me toca me toca ¿verdad? que da ver que queda por aquí cuidado esto está triste déjame llevarme a bobby miller y déjame llevarme wow ostintil ay no me apure no me apure no me apure que me pongo nervioso cogí uno que no quería pero por el tiempo pues lo cogí se jodió dame enviarte aquí por whatsapp para que hable ahí todo lo que quieras este chequeate si te llego por whatsapp te envié por whatsapp envíame a mi también ah pues dale 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 tú tienes discord lo sabías vale le echame para acá esta este dame entrar ya ya hubo alguien que entró ahí dale dale me oye me oye a ver bueno el discord ah ok espérate me abre con el si ahora si ahora me oye yo te escuché yo te escuché por un momento y dejé de escucharte no te escucho no te escucho no me escucho pero déjame meterla aquí es que esta mierda de discord siempre tengo que bregarle con sincronizarle el micrófono no y el odio ahora si ahora si me doy ahora si voy a ponerla aquí ya está ahora si me escuché y ahora si se le escucha ok ok falta por ahí josh no sé si le llegó la invitación a josh del discord que zombe por ahí puedo hablar dime dime llorel que es lo que tiene hasta ahora habla ahí me he llevado un par de cositas buenas he olvidado del picheo ahí me llevé aunque sea a nola y a ryan estudiante a ver como drastean me toca me faltan 6 9 piques para que me tocan no a mi me toca un cojonal dame chequear que es lo que hay porque ahorita tuve que coger una leña ahí por por no estar pendiente este es que es bien difícil porque como faltan muchos piques cuantos son 23 aquí son no 24 24 24 24 ah si porque existen dos relevos si puede ser son 24 pero los tasos son más o menos los mismos que siempre usamos si que ya tu sabes más o menos el key for line y el slam que son las dos vertientes exacto que se van siempre o que se van uno uno tres cuatro cinco seis once once de picheo y once de bateo estoy perdiendo la computadora dale dale papito a mí me cogieron a vive si a vive se lo llevaron temprano yo lo tenía pendiente además lo tenía en wishlist a mí en el draft anterior de la superliga fue así ponía uno en el wishlist tan pronto le daba wishlist lo cogían no voy a marcar a más nadie ahí se llevaron a 25 es que en ese equipo ahora tiene mucha protección va a ver el pecho me dejaron aquí tengo castellano joshlow casa sí ya vida debe llevarme a kim y me gusta muchísimo tengo en vallan de liga aquí sí chacho timo no pierde tiempo con Luzardo siempre nos los peleamos en las liga bueno a él yo en la equipe a él fue que yo se lo cambié él lo tenía yo le di a a bladimir sacrificé a bladimir por Luzardo cuando bladimir estaba caliente pero ahora Luzardo por lo menos está dando buenos números fíjate ese tercero a base de texas bueno yo necesito yo creo que necesito bateo yo creo pero que está por ahí este el draft de la liga de fantasía de extra life así que todo lo que se recogió de entry fue para la fundación de niños de puerto rico llegamos a los 490 llegamos dame a quién coger de verdad de carlos cristo se llevó a castellano a steel me va a llevar a steel ya que paso un poquito de tiempo para ver quién caro me va a llevar en el próximo me va a llevar a vive el desechado no a golpe necesito un señor necesito un señor obligado lo cogí antes de tiempo pero lo necesito ahí está pache saludando a josh yo no vuelvo a escoger en buen jato así que a 9 a 9 a 9 a 9 a 9 a 10 días no estaba haciendo ya streams que no tienes casi tiempo de la por las ligas estoy trabajando a way y no tengo mucho tiempo todo ya me llevan a moosegrove no sé tener un pichero ahí los pichecitos mío está un poquito eh no la rayan a ver cómo viene rayan este este año porque el pasado estuvo flojísimo y este rock ah still evil golpe ya hablo de oíste a golpe estando por ahí este si estaba bastante estaba su anso ah porque a mí no me gusta su anso no sé por qué diantra pero no me gusta pollito aprende aquí con mi nuevo jefe pero pache dilema dilema ahí que aprenda que está está flojito hizo un draft malísimo ahí en la superliga este el pollo el pollo no me quiere la superliga dice que que le baje le baje muy duro el año pasado no si la la ganaste y me lo encantó la liga hasta este año que regresó rayganz quien se llama rayganz este escobar ahí entro yo al disco dímelo que es la que hay saludo si hace tiempo no hacía stream con la cámara es verdad ahora estoy estoy aquí más o menos mira los imos que me hiciste están me gustan demasiado saludo ahora sí que se oyó esto este 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 es mi favorito este es mi favorito me cago el lado llegó yo que es la que hay papito saludo dame darle un shoutout ahí a a si quieren imos o algo para el canal esa es la caballota está haciendo a quien le toca quien es de vizeliz está del race no se en el carajo del race eres un grosero por eso las chicas no te dime cómo ves el equipo dime háblame 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 claro si este cuando cuando yo te envié la foto la traigo yo no tenía barba llevo desde julio por ahí con la que me dejé la barba del año pasado que le va a llevar el dímelo dímelo jorge que tiene en tu equipo dímelo ahí me llevé a Marte ahora Marte lleva rata tengo tengo a tengo a díaz el cachercito de houston gracias 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 hasta ahora ahí está confiando en cricel este año siempre tú sabes que yo confío en cricel siempre hay que tenerlo si se coge buen jamás hay que cogerlo ahí está pache enviándote saludos y diciendo que se dieron un par de puños en la liga de vieque una vez en vieque o en la liga o de verdad en la vida real en la vida real sí digo en pareja no en contra este Pau te explico esto es este fantasy de pelota de béisbol de la grande liga este nosotros hacemos cogemos los jugadores de la vida real y según lo que ellos produzcan cuando juegan pues te los anota a tu equipo te los va sumando y entonces esta liga la hice a beneficio de la fundación de Puerto Rico de Stralife que pues irle ahí ayudando poco a poco sí, sí yo soy fanático del béisbol aquí todo aquí habíamos un clase corillo lo que pasa que espera me toca a mí dame el a quien diablo yo cojo aquí ya ves que no sé a quien coger aquí le entoma o no con Torkelson primera base no tengo me voy con Torkelson de nuevo creo que eso yo lo coge en un trade y no sé a ver a ver a ver si proyecto no sé si Michael o Hunter Green uno de los 239 ya tres esto está grave no me voy a hablar a Michael King olvídate que fue ex yankee y los yankee no tuvo si de Venezuela hay muchos de las grandes ligas ahorita estamos hablando de uno de Gleyber Torres de los yankees fue una ronda muy altita en el clásico anterior Venezuela tenía bastante buen equipo yo buscando Salvador Perry ya se lo habían llevado no me doy cuenta a quien a Salvi a Salvador si ese veterano también es siempre el cachel ese cachel sigue no falla no falla Salvador Perry verdad si Pau que tu eres este venezolana pero vives en Argentina o te mudaste de Argentina o sigues allá y se llevaron a la vieja de Justin en Berlando no se me importa hay que llevárselo o Justin en Berlando hay que llevárselo si Justin si si este Otap pronto viva en Colombia chévere chévere no este es que el béisbol es un deporte que chacho es clásico siempre hay un par de jugadores todos ahí ahí que los veo que están muy bajitos franqueados hay un montón de cachel ahí hay un montón y está Hyli también el de Seattle y Álvarez el cachel y Álvarez el de los Mets está ahí pero yo confío también en Morphe yo lo tengo en toda la liga en toda la liga lo tengo no yo por eso me fui con Rushman rápido cáchele eso me estuvo raro que George no lo cogió porque Francisco lo cogió primero que yo rápido yo le iba a agarrar eso es clásico si estás viendo béisbol en qué beber cerveza bueno mira ya me la había visto ya me busco otra si es que quedan no sé no chequé si quedaban más entonces los Yankees dicen que no van detrás de Snell pero entonces quieren firmar a Lorenzen que ese tipo es una porquería pero es que no sé qué le pasó con Seas es que parece que no quisieron dar a Spencer cerveza y money ya me deciste ese pitche de San Diego ahora se ve mucho mejor no San Diego fíjate San Diego hizo lo que tenía que hacer porque le cambiaron a Soto los Yankees por par de jugadores buenos y ahora cogieron a Siss también que cuadraron y ahora lo que tienen que hacer es firmar que es un añito más a Snell es que Snell está pidiendo muchos chavos por eso es que nadie lo ha firmado lo que pasa no son los chavos son los años los años sí también los años sí demasiado de años pero como está por ahí pues tú verás que va a terminar firmando con una mierda hay que ver sí es que si por el problema con Snell porque a él le quedan dos o tres años buenos que no para mí pero sí y cuidado oíste y cuidado porque Snell siempre tiene un año Sion y después tiene dos hay medio medio que no dicen na también que es el problema de Snell que te tiran un año Sion y después te tiran un año ahí que average oíste below average hasta hasta yo me voy a levantar un poquito y voy a coger a Rolón a ver cómo paches no tienes discord paches para que entre si no baja la aplicación y el tuna puente y rápido si faltan todavía un par de jaun iba a coger iba a coger a Darvish pero me lo cogió matadores a quien a Darvish y keller era así keller keller es buen pitcher yo lo tenía ahí pero a a keller o a a Darvish a Darvish yo lo tenía a Darvish ahí pero pues vamos a ver yo no sé qué diablos coger este oye pero todo el mundo la ha pasado por la Bajos Naylor tú puedes cogerla agárralo sin miedo yo tengo ya primera base tengo Freeman dame a ver no sé si coge la ese primer pick yo estuve entre Monsi Monsi es que Monsi tiene 23 no más de average me voy a coger la Bajos me olvídate y Monsi va solamente tercera base este año ya no es como año anterior que era primera segunda y tercera y voy a coger la Rayleigh olvídate Rayleigh Green debe tener mejor año Rayleigh yo espero que Detroit este año no luzcan tan estúpidos como el año pasado por lo que veo van por el mismo camino pero fíjate tienen un par de los prospectos que creo que les van a dar la oportunidad que los van a subir a Kiff el chamaquito ese Kiff y vienes al cabrón este robándose a los chavos ahí a Baj chacho Baj está pésimo pésimo yo no sé qué diablos le pasó a Baj hermano yo sé papi esto es sencillo yo siempre le he dicho tú estás en un equipo perdedor tú empiezas a lucir como un perdedor preguntarle a Justin Berlander cuando estaba en Detroit cómo estaba luciendo que tenía casi era de 5 llegó a Houston Cy Young si es verdad si están en equipo perdedor la moral y todo la pierde y todo se va al carajo todo se va al carajo me voy con otro chamaquito más ¿a quién cogiste el Nimo? Brandon Nimo a Nimo ahí ahí quedan un par de jugadores pero dame ver ¿qué me falta? me falta ya tengo casi los bateadores cuadrados yo sí me voy con un nene yo sí me voy con un nene mira, mira, mira mira este chamaquito mira este chamaquito mira, mira, mira yo pensé que iba a coger a Othman que Othman también es los doy lo vi pero meh ¿tendrá Rey este año? ¿tendrá su Rey de explotante? no, él va a tener Prey él va a tener Prey pero no creo que vaya a emular lo que hizo sí, lo que hizo él tuvo una temporada cabrón se lo llevaron ahora a Othman los estamos vendiendo como pan caliente aquí estamos vendiendo como pan caliente déjame mencionar los que no quiero para ver si se los llevan también los estamos vendiendo como pan caliente yo sé que están pendientes al live obligado obligado sí, hay como seis personas en YouTube también me salen yo voy a llevar al pitcher que va a tener un breakout bueno este año bueno, que se espera que tenga un breakout el breakout del año lo va a tener Luis Severino oye que te lo dije yo lo cogí hoy 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 ayer lo que cogí del Free Agency en una de las ligas lo cogí te lo dije lo dije hoy para que después nos digan que no se los dije sí, debe va a tener menos presión y debe lucir mejor ¿se acuerda cuando le dije de Cody Berling que era el año pasado? bueno, apunte apunte que no le estoy cobrando por eso vamos a ver quién se lleva quién va ahora este Josh a Magnil a Magnil a Magnil al que yo dije que no Magnil es bueno porque siempre le ponen Outfit también sí ese es que yo tuve una discusión y es un hitero para cubrir ese ese average ese average el que va a tener el break out del año en la americana en priveta ¿no oíste? priveta en Boston en Boston en Boston en Boston en Boston ¿cuántos juegos para ganar? ¿cuántos juegos para ganar? ¿10 juegos? como muchos ese equipo de Boston 15 15 el año pasa tu 11 no joda cabrón mete mal cagado el año pasa tu 11 tú me revienta los cojones siempre el año pasa tu 11 cabrón coño me va a llevar este que tuvo un mal season pero en los playoff mato oye la fat tuvo un mal season pero en los playoff cojo y quemó tuvo un season decente no malo un 84 en Boston no pero si tuvo 5 y pico de era 388 chico malo eres tú michelle que le haces caso en el season tuvo como 5 de era 4 0 4 tuvo 4 0 4 tuvo el año pasado de era diablo y que cabrón diablo yo creo que pibeta no gana ni 8 yo creo me acuerdo me acuerdo yo no sé que tu estabas en el chat michelle y cuando el pana estaba diciendo que los pitchers de Boston estaban bien nazis si que estaban si eso no me acuerdo quien fue ah este richongo richongo diablo ay 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 liito richongo está quitado está quitado de todas las ligas se quitado de una kippel que dijo que 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 iba a batir 300 de eso si me acuerdo de eso si me acuerdo y que si que bendito lo que sirve es para utility nada más de vez en cuando bueno lo firmaron los Dodgers de nuevo espérate espérate me robaron el que yo tenía en las manos que mira me robaron a Bryce a Bryce yo no pensé que lo iban a ver yo no pensé que lo iba a ver yo lo dejé ahí porque yo les dije no lo van a coger nadie lo va a agarrar me voy a arriesgar me voy a arriesgar con este pichito se lo llevaron peña otro que a mí no me gusta peña por eso digo que voy a arriesgar conmigo conmigo tiene un pase conmigo tiene un pase bravo mira me robaron otro a los dolos se están llevando todos los piches jóvenes se están llevando todos los piches ya se me olvidó que estaban estos cortes esto no es keeper verdad esto no es keeper ok ah si porque viste a Charlie Morton cuando tiene 41 bueno pero va a luchar en Atlanta va a picar ese equipo no ese equipo tiene tiene su protección en Atlanta siempre le van a ganar 12 gana 12 en su peor temporada el año pasado gano 14 uy tengo un nene tengo un nene visto que no me lo roben porque me encojo yo creo que sé cuál es tengo un nene visto y si me lo roban me voy a encabronar y voy a botar la computadora para el carajo y lo voy a escribir se lo voy a escribir a Paco se lo voy a escribir a Paco yo me imagino quién es lo vengo ahí lo vengo ahí como me lo vengo a ver 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 si se lo llevaron si yo decía, tú no puedes tener el mismo pensamiento que yo yo me imagino quién es ah, si se lo llevaron en la ronda pasada, yo pensé que era Imanga está llegando, está llegando está llegando y yo creo que no se lo llevan yo me imagino quién es y está bastante bajito, no está de los top 5 está escondido está escondido yo lo estoy viendo yo lo iba a comer en el round anterior pero dije todavía puede ser que dure un poco y todo más vamos a ver si es el mismo cuando te toca ahora no lo coja todavía te voy a decir de Baltimore no Ryan Bello ah, Bello, Bello es bueno también ese sí puede ganar un par de juegos en Boston ese chamaquito es bueno ese chamaquito es bueno ese chamaquito se le mueve esa pelota pero papá mira Strowman estaba por ahí yo no lo había visto por ahí, lo vi pero dije no sé y Polanco estaba bien abajo yo lo vi pero ya está bien abajo lo que me falta es un segunda base con este pitchecito me voy bien también igual el break de la esperanza es Timo Timo Zenga ah, pero Zenga salió una noticia ahorita de que está jodido sí, que se fue al goler está jodido yo creo que a esta le van a hacer los examens para el Tommy John también está como ¿a quién? a Zenga si, lo tenía ahí y dije no, no me voy a enriquecer con Zenga no me voy a enriquecer con Zenga yo voy a coger si está cuando me toque ahora lo voy a coger porque con fe de que lo suban por lo menos es un mes yo sé quién puede ser juega a campo corto ese mismo oye, yo yo iba a cogerlo en vez de peña no, me voy a rigar con peña me voy a coger a ver si ese chamatino no lo coges tú lo cojo yo no lo coges tú lo cojo ese chamatino hay que cogerlo obligado obligado yo no entiendo por qué él está ahí de verdad yo no entiendo por qué él no está ahí pero estaba ahí es que estaba como escondido sí, está escondido ya que van 8 segundos nada más me cago en la voz me voy a coger esta mierda te lo dijimos eso es la mierda para completar ahí este por lo menos tener un outfield de banco hay unos cuantos hay unos cuantos peloteros de posición sí que este año hay uno de los piratas que se supone que este año mejore también pues mira yo tenía el outfield de los piratas con quesky como se llama el cabrón ese y ese chamaquito es bueno bro si me llega voy a coger el que Paco está mencionando la K la K la K la K el nombre es como si fuera un chivo grande oye nadie ha cogido a Verdugo que raro a Verdugo no lo han cogido está bien bajito me fui con que Brian Hayes a ver si despierta el chamaco eso y quien te enseñó de que hay Brian Hayes cabrón quien te enseñó de que hay Brian Hayes ah ah papi cacho hay veces que tengo que hacer caso pero hay veces que tú te cuelgas como yo yo Adel papi es la única que tienes para mencionarme me la mencionas todos los días porque es la única que tienes a quien a quien yo Adel a yo a Adel pero a ver tuvo su momento pero como que se fue no se que le paso yo no se que le paso pues el tipo hasta filtear se lo olvido si una cosa ridícula bueno voy a coger este pana voy a confiar en el no es que le tengo mucho futuro pero no es que le tengo mucha esperanza pero lo voy a coger hay que seleccionar sorry si que rico que belgoy verdad pues está bien oye le voy a dar le voy a dar un freebie le voy a dar un freebie nadie lo menciona lo han olvidado está bien abajo no le tienen no le tienen esperanza Giancarlo tanto yo lo cogí en el draft anterior agarro y de nada y también está Kershaw pero Kershaw se va a perder como hasta julio también si el problema con Kershaw se va a perder mucho tiempo y este año será el de Boxton que siempre empieza quemando la vida Boxton es otro que yo estaba ganando si lo dejan The H puede ser pero el dice que está preparado para field y todo dice que ya está ready y prefería su whisky por encima por encima si me sale bien si no me sale bien pues me jodí te lo voy a dejar hay muchos pichas que no dejes pasar al piche la chovota ni piche no lo dejes pasar no lo dejes pasar que charla tan hay muchos hay muchos tipos de nombres que están bien últimos por las lesiones hermano pero que si no te puedes esperar por ellos si vienen virados este bueno yo dije yo le tengo fe y lo voy a coger porque le tengo fe a Severino ah si Severino 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 ¿qué? ¿yo? no bueno yo le tengo fe otro jugador que yo este año creo que va a tener el buen season que se fue para Atlanta es que Lenny que Lenny yo creo que este año en Atlanta por fin por fin si para mi que por fin en Atlanta se va a encontrar el eterno prospecto el eterno prospecto de pollo diablo que mucho jodido con Kelly pero yo creo que este año con Atlanta yo creo que puede pero es que hay quien más asentado si tiene o sea se tiene una buena temporada el año pasado Harris tienen a Harris y tienen a quien más allá en el campo a Acuña no creo que tenga tiempo de en el cine voy ahora mi amor cuanta oferta para ver que hay en a ti no se si uy los platitos por fin se va a estar de emergente o de Asia eso es el tuyo verdad a menos que mande una para de Asia oye quien se llevó a Yandy Díaz yo creo que yo me lo llevo yo me llevo al Carcher al Carcher nunca me fijé quien lo había cogido no se que pasó a Yandy no lo cogiste tú tanto que jodiste con él no se cabrón y salió bien esto está bien malo esto está bien malo dame coger a este diablo India se fue ahora con dos pichers ahí con dos pichers jaro ahí el de ching bas no es tan raro si parece que ese tipo lo que ha pichoso es como nueve juegos en su cajera siempre está jodido está jodido ahí qué pasó mamá sin base chacho es uno de los pichers que tenía un upside bien esa era pero siempre está jodido dame ver qué me falta mira se llevaron el cuanto me llevaron a carlos esteve diablo ese fue tres bateadores me faltan tampoco tres bateadores más diablo me llamo carlos esteve coño el hermano ese de 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 Dicen que bueno Pero Dicen No me apure No me apure Si pone a uno De Manu Si va Me cago en el nano me dio break A quien te cogió a Drury A Kani A Kani Kani no es mala idea Pero tenía uno Que le tengo un poquito más de fe Que a Kani Este pick es pa ti Es pa ti y por ti Pa quien sigo El mejor pitcher Que tu dices Que yo vote Chamaquita es buena Es bueno pero Se la acaba la gasolina temprano Bueno Hay un buen ese cabrón Estuvo 7 y 10 el año pasado Una era el 442 En Washington No puede esperar No puede esperar que gane 12 juegos En Washington No puede pedir mucho Tampoco puedo pretender que tu entiendas eso Pero entonces para que yo quiero un pitcher Que no me va a dar Wins Que lo que me va a dar Es un Pela Papi Acuérdate que están los quality wins Están los quality stars Wow 8 quality stars 8 quality stars 8 quality stars 8 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 Hay uno por ahí. ¿Pero qué estás lesionado, güey? ¿Qué pasó aquí? ¿A qué? No digas el nombre, cállate la boca. Dime que a mí es muy bien especial. Es raro que este tipo... ¿Pero está lesionado o qué? Está lesionado, ¿no? Ya me marcaron los pichos que yo tengo pendientes. ¿Se va a próximo? ¿Por qué es que yo me entiendo qué hace ese tipo acá abajo? Digo, no es una superestrella, no jodas, ¿verdad, pico? Pero en el equipo que está, va a tener su win, brother. Entonces su era no es tan mala. Su apellido es compé. No, papi. Pero tú y yo no pensamos igual. Yo estoy contento, pero tú y yo no pensamos igual. Tranquilo. Pero gracias. Gracias por confirmar que no. ¿Qué es lo que quiere, cabrón? ¿Qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver quién es. ¿Pues yo? El próximo. Ahora. Papi, James Stallion, bro. James Stallion. James Stallion, yo no sé por qué está acá abajo. Él no está lesionado. Es que como tuvo una temporada buena del pasado. Sí, pero ese tipo la tiene, ese tipo la tiene. Y Chicago este año está jugando, tiene un equipito decente. Se lo vamos a ver. ¿De decente que hagan algo? Ah, Jonel, Jonel, Jonel. Aquí veo el que iba a coger ahorita. Pero ¿qué te pasa a ti? Kikuchi. Yo lo estaba viendo ahora mismo. Le tengo más afectada a mí. ¿Qué es más dulce? ¿Será? Está bueno. Me gusta, lo siento menos. ¿Qué buena está esta? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Parejo como que más es más dulce? Eso que a mí me gusta. ¿Qué está? Bueno, ahora dos chamaquitos jóvenes, ¿verdad? Bueno, y Jon Grey, ¿tendrá espacio ahí en la rotación de los Rangers? Sí, acuérdate que D-Gron se lesiona desde que lo miren. Yo sé, pero D-Gron regresa en junio. Ajá, ¿y cuánto va a durar? No, no, está bien. Yo no te estoy cuestionando. Te estoy preguntando si tú crees que tendrá espacio. Eso es lo que estoy preguntando. Sí. Inclusive, está en mi wishlist. De los cinco pinches que he marcado. Mamita, escuché, ¿eh? Uf, mira, te llevaró a ti un Anderson. Bendito, te gusta bajar. Te gusta bajar ese tipo. Es que cayó un slow, cayó un slow, pero asqueroso. Desde el Heború con Don Nelson. De ahí se empezó a joder. Y el otro fue Gaby Lux, que también se lo llevaron ahora. Chamaquita era bueno. Ese cabrón, ese cabrón, ese cabrón es el responsable de que Mookie Betts esté jugando shortstop. Chamaquita. Chacho, porque no coge, no filde a ni... Chacho. No saca ni alere. No saca ni alere. Y haganlo. Déjame llevarme ahora. No puedo. Al que este Josh mencionó, porque si no lo cojo ahora, lo coge él. Ah, te está jugando a los jugadores, ah. Yo me lo tengo marcado y yo ya no sé que él habló de él, pues él lo va a coger. Pues ya me coge él. Mira qué cabrón, mira qué cabrón. No me vengas a decir a mí que tú lo habías visto, no sabes el bustero. Te dije que tenía cinco de pichos marcado. Eh, charlatán. Chacho. Diablo, qué trazo al hermano mío, eh. Inclusive te hablé del que estaba arriba de él. Mira, lo dejé pasar. Sigue aquí, yo lo voy a agarrar. Mira, se llevaron a Boston. Ah, bueno, sí, te lo llevaste ahora, sí. Yo iba a decir, necesito dos barros, déjame ver qué veo por ahí. Sí, yo lo mencioné, pero en verdad no lo cogí porque, no sé. No, porque yo cogí azul swissky, como se llama el cabrón ese, por encima de... De Boston. De Boston, pero lo sigo viendo ahí, pues está diciendo que lo coja. Que lo coja, exacto. Ya yo tengo dos, bueno, pero tengo, uno va a subir todavía, así que... Los cuatro espacios que me quedan, tres son de pichos. Sí. Que ya lo tengo marcado. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, vamos a ver. Qué queda aquí. Bueno, queda Cristian Vázquez. Le voy a tirar una foto para que después no me digan que tú no lo viste. Ya lo tengo marcado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú también qué? ¿Verdad y cocinar mañana? ¿Por qué la verdad es la hora que es? Uh, se llevaron a Chapman ahora. A Machamp. Chapman va a tirar cerca, séptima entrada, octava. No, Mach, Mach. Tercera va a ser, tercera va a ser. Tercera va a ser. Oh, a Machamp. A Machamp. Bueno, y oye, y ahora digo yo. Y Manoa, vendrá alguien. Eso, Manoa lo tienen bien, bien bajito, Mano, y Manoa. Manoa si viene, si está flaco. Si se mantiene saludable, si se mantiene saludable, debe no servir. Si, si viene enderezado. Yo te dije de tres que yo te haya marcado, ¿verdad? Ajá. Ok. Ah, me vas a decir a mí que lo tenías marcado también. Infeliz. Espérate, voy a, voy a hacer. El que coge ahora. Este pitrao, está jodido, Javier. Eh, no, ahora no lo voy a coger. Voy a coger uno que está un poquito más para arriba, que yo sé que me lo va a coger. Este está listado, adiós, pero ¿por qué carajo lo bajaron? Vean acá, y Treviño este Micheli, ¿qué ha pasado con Treviño? Ah, lo que pasa es que estaba lastimado, pero ahora ya empezó a jugar. Dice que, dice que ya le va a quitar el spot a Wells, ya. ¿A Wells? Sí. Bueno, es que ya me está raro que no, que no. Ya lo veo, yo no sé ni qué carajo coger. No sé coger a este, por si acaso. No sé por qué no tienen en NIA. Ah, está bien. Ah, cobrazo. Está chévere que me lo enviaste y todo, pero tú sabes que no, no, no borraste el número, ¿verdad? No sabes. O sea, me borraste el nombre, chévere, está bien, no veo el nombre, pero me dejaste el número, o si yo quisiera buscarlo. Buscar los números, ¿sabes quiénes son? Buscar el número, sí, es como que... No, pero no sé, pero no, se me olvidó el número, pero no sé que como que ya tú no lo vas a coger. Bueno, ya, lleva a Taja Viva, él, fíjate de eso, que se joda. Ashka, fíjate, Ashka no fue un buen pitcher, fíjate, no lo había visto. Y ese fue Boneyler. Boneyler, ¿no? Ah, mira, Duny. Dony. Ah. Sí, todavía, todavía queda gente por ahí, mano. Esa me olvidó. Esa es buena, viste, Jonel, para que tú sepas, esa es buena, viste, va. ¿De qué? Esa, esa que me tiraste, que con los, con los, eh, ya, ya cogí esta mano, ah. Ya sabes que, muchachos, muchas prendas. Yo te dije que de mis últimos cuatro picks, tres eran pitchers. Se los llevó a las millas. Me quedas, ese es otro pitchers que yo te envíe ahí. Si tú no lo pones ahora. No, 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 papi, yo no juego así, yo lo corro así, pa. Ya lo te llevaste a Kershaw, que va a estar lesionado. Está bien. Lo cogí en la penúltima ronda, Gordo. Se regaló, se regaló. Y si viene bien, cuando regrese, ganes. El que me lo dio fue Dunning, mano, ese sí me lo dio. Esta es team huev*****, no pago la ganada y salgo. Yo no puedo creer, yo. Javinson, está bien, eso está bueno. La vez que llegue entre los caballos pitchers de los doyers. Yo tengo de Juanco. Tengo un outfit nada más de banco. Y tengo Utility. Waymire. Waymire no está mal. Yo me llevé dos leñas ahí de bóltimo. A ver, a Brady, a Minsk, a ver qué carajo hacen. Minsk, pues, es que a ver si viene derechito. ¿Qué? ¿Abrita? Piso, por favor. ¿Ahora que hay? No, mira. No, mira. No, 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 no. A ver qué queda, Operol. Al que sea... Mira, queda McLane, pero McLane también es otro, mano, que siempre está lesionado. A ver, eso es el país. Sí, bueno, dice que posiblemente ni pitche en el 2024, así que déjalo ahí. ¿Quién? Este, McLane, el de Tampa. Bueno, ya. Sí, supuestamente, no se sabe si va a tirar, pero puede que sí, como puede que no. Uf, ese chamaquito campo corto, pero no voy a hablar de él todavía, por si acaso lo coño. Ya, me está adorando y estoy... Uf, mira, quedaba el de Detroit y Matt Manning también queda. Pitcher. Dice que Manning va a tener una buena temporada de este año, ¿eh? Se me fuese ese pita ahí, ¿no? Este chamaquito cayó este bien este año ahí en Boston y va a estar titulando en Grison. En Atlanta tuvo buena oportunidad. Pero con García y... Yo pensé que ibas a coger el otro. Yo estoy mirando al otro. A ver, otro chamaquito que está un poco el toque. Ah, el que yo tengo en varias... Dice el Nogatis, ¿verdad? Este, no, no. Ah, el que es de Atlanta, sí, 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 ya sé. No, cabrón, yo cogí a Finan, yo no sé ni qué cara de... Es que no, no lo cogí yo, ¿por qué? Cogí el nene tuyo a Juan de Franco. Pachero cogió a Caffaella. No, pues nada. Me jugaste ahí Pachecita y me jugaste a Caffaella. Dame la verdad que carajo yo voy a coger, porque no sé que carajo voy a coger. Josh, que se coja a Juan de Franco. ¿Cómo es, mamá? Diablo, esto está bien apretado. Diablo, Chris Bryan. Qué bajo, yo sé, cago. Sí, está, Bryan. Lo pensé, pero es... Dame a llevarme... Bueno, no me fíjense si se lo llevaron o no. Dame a llevarme. Este... Era la vieja. Angel Suárez. Esa es buena, Angel Suárez. Angel Suárez, buena. Y que tuviera ahora todavía. Dame a llevarme esta leña de los meses. A ver si... Si despierta. Sí, a ver si hace algo. Empezó bien cuando lo suena. Me iba a llevar la Ceranto ni de Genevista, pero a ver, yo no uso Genevista. Ya veo mi último pick. Oye, mira, vi uno ahora muy tarde. Oye, mira, está Kirilov que batió para casi los 80. Pero es que Kirilov se lesiona mucho también. ¿Cómo, bebé? ¿Qué le hizo, obvio? Sí, él no se lo sabe. Esa es la plan. Bueno, no sé. Cuál es la gente ahí, más o menos. Pero, ¿qué está pasando? Dejé, Maggio. Hay un montón. De posición, posición player hay un montón. Es que yo... ¿Qué te falta? Te puedo decir un pitcher si lo quieres. Que vi ahora y no sabía ni que estaba ahí. KC Miss, papi. KC Miss, el de Detroit. No, este, Schmidt. Que va a ser la votación de los Yankees. También, no, no, la va a ser la hora que sí. Se lesionó a KC también. Yo me voy con Quintana. Quiero irle con Quintana. KC Miss, yo no lo vi. Lo hubiese visto, lo hubiese cogido a KC Miss. Me fui con Quintana. De los Mets. Que va a ser el pitcher del inicio. Patrick Corbin, diablos. ¿En dónde está Patrick Corbin? En el carajo. En el carajo. En casi 2000. Frankeado. Diablo. Sí, sí. Con la desen Patrick Corbin era Judge. Sears. Te llevaron a Sears. Oh mira te viro, eso está el texto, no me había fijado Carl Freeman está todo bien en el carajo Para ver ellos terminen Coño, Monta está ahí Bien abajo también, pero él no va a hacer En Cincinnati starting o lo van a hacer en el bullpen Aparentemente va a pichar largo Ah ok, sí Era Kai Hendrix también, el de Chicago Sí, pero papi, si tú quieres coger ese tipo Ese tipo lo que va a coger Pablo este año Y a él no le queda nada Ya no le queda nada De él de por sí nunca tuvo nada Pero por lo menos movía bien la bola Exacto, tenía buen control Pero Chachi ya está jodido Bueno ahí se acabó el drag Que le faltan tres ¿El barrao de qué? Es que nadie hizo mantequilla aquí Quedó Austin Haze Quedó La última que hizo más complicativa Quedó 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 Conforto Pero hay un montón de pitchers Hay un montón de pitchers que están ahí Que están, pero pues Uriah Bullpen Sí, que son Que son Este interrogante Que hay que ver si Uriah es uno que hay que ver ¿Qué va a pasar con él? Alcántara El mismo Alcántara Ahora Este mail Está mail Yo creo que Dustin May nadie lo cogió tampoco No Dustin May tampoco lo cogió Hay un par de pitchers por ahí Es que son pitchers que No se sabe lo que va a pasar con ellos Porque la situación de los Dodgers Está demasiado de Complicada Yo te dije lo que iba a pasar Con la de los Dodgers Todavía Bueno hay que esperar los 10 minutitos Esos ¿Verdad? Para que salga el equipo Sí Aunque yo creo que no Déjame darle refresh a la página Si me dice Draft Completed Déjame darle refresh a ver No, no sale todavía El equipo Tiene que ir a la página A la liga De la punta de la My Team ¿No? No, no sale Siempre después del draft Ahora, ahora me salió Tengo ahí Dame a empezar a acomodar Los muertos estos Que están En ahí No, no, no Nada todavía Yo no le puse En ahí a esto Dame a ver Yo le había puesto en ahí Si no, me jodí No, no, yo creo que le puse esto De la punta de la oferta Que no, yo creo que le puse Ya me veo las posiciones Adiós 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 Hay de crítica Y que sea yo me tengo que cambiar ah no mirad no le puse en ahí me jodí aguantar a Jackson si dejarlo en el bench y votar a otra leña que cogí también que está en ahí y votarlo porque cogí bueno ese de los cops se supone que lo suban porque el chamaco hay que ver pero cariño es mío yo lo voy a dejar dale apito cuídate yo voy a jugar ahora un gatito antes de te voy a cambiar a Canning por Austin Haze Canning no es la que creo que es ya vas a hacer movimiento es que de Canning no fui yo que lo cogí bueno el Canning yo no tengo fe y lo que tengo solamente es un bateador y es griso necesito que sea un off-bitter a ver si coge la asturadora si no pues me lo doy para el equipo vamos a ver por encima estuvo bueno fíjate estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno el draft estuvo parejito yo creo que hay un equipo que se escocotó déjame ver no hay chequeada a Lonelli a este David Ray fue el que cogió a Yandy Díaz yo creo que ese es Carlito Under pero lo cogió shortstop tiene shortstop vacío ah tiene a Mookie que se juega shortstop si 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 este es Pache tiene Álvaré y sigue Loneforth yo creo que ese es el que cogió fue Antonio ah pues yo creo que no se si Antonio fue este automático yo creo yo digo decente fue Acuñi Arturo y Vladi pero que esto yo creo que Antonio cogió los primeros picks yo creo y porque ellos están en en drill yo creo que están en drill con ya Waijmaier y Gavin Stone C.L.U.G.R.G.R.D.M.R.S. David Williams Jordan Montgomery tiene este los patrulleros vamos a ver John Murphy oye Anelli hiciste buen draft y te estaba quejando del primer pick quien Anelli si lo mejor el Ruy no es tan Antonio Vladi el tubo y el tubo y el tiene buen bateo pero el picheo pero el picheo dale tranquilo hablamos después dale Gapito fíjate dame ver si esto coge la capturadora si no me jodí vamos a ver vamos a ver si este RGB mira loco yo loco yo esta bien ahora yo cambie a ver si vamos a quitar el watch de mystery hero ahi para ver si vamos a ver si a ver coger pela aqui a ver si puedo cambiar el titulo que yo creo que no tengo just sharing vamos a darle un show up ahi el que siempre esta por ahi del mod de mods vamos a ver los saque a todos los saque a todos los saque a los dos clipe en eso mira eso deja tener otro invento yo creo que voy a tener que cambiar aqui un momentito para entrar a Twitch entonces cambia el mi lo 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 es que lo 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 Voy a quitar esto. Ahí estamos, yo creo que, yo creo que estamos ready. Vamos a un Ranky Mystery para cogerla aquí para darle pelita. Siempre en Mystery me dan los Heroes que yo no sé usar, así que, pero es bueno para... Con cada paso, me deshacerán. Siempre me confundo. Siempre me confundo con el heal y el damage Porque no sé por qué Ponen el heal a la izquierda Y es RT Es invertido Dímelo, dímelo Valtel Dímelo, dímelo Ah, choco de mierda A ver Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo No, no estaba pega a mí Me he hecho un caray En este juego Que pensé que la Mery sie estaba pega Y tú todo bien cómo.. cómo anda Este, vi que estaba haciendo streams este, tardecito ¿A qué hora está empezando y qué día? Esto es Hippel. Ya me dieron una prendida. No te vienes. Ay mierda, le di dos veces y lo cancelé. Le di dos veces y lo cancelé. Ah, que ingenio de mierda. De hecho me están dando cuanto cabrón no uso. Vamos a dar el balismo. Vamos a dar el balismo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hizo eso con la rueda? ¡Ela paga un headshot! ¡Ya viva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Si nos agrupamos y estamos juntos, pues podemos defender. Si se van al gareta al frente, nos jodemos. ¡Cambiaron a vivo! ¡Genial! Otro trabajo aburrido. ¡Gracias! ¡Huebatch! Rtime! ¡Gracias, columbres, placentes. ¡Vamos ateles! ¡Vamos a darse! ¡A da prisión! ¿Qué es lo que se ha hecho? Heleckeys, se mueve a los tortores. Yo no sabía más que se lo que he hecho. Me mandaron mucho. Dejándose al lado. Ahora las especies. Yo probaré de una posición diferente. No sé si cambiara un healer más. Cambiar no sea un Senyata o algo así. Ay, al Heeper me descabrono la vida. No sé si coger Senyata. No sé si. 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 Gracias.